Candidata número 13 de FREPAP, lo decíamos, es primera vez en esta ruta electoral que tenemos a una candidata, un candidato de FREPAP. A todos se les invita por igual. Candidata de FREPAP, su propuesta de llegar y para llegar al Congreso. Ya está su cámara, un minuto. Soy Jessica García, candidata con el número 13 por el partido político FREPAP. Urge actualmente reactivar la economía, pero no solamente empezando desde las grandes empresas, sino también desde las NIPES. Debemos fortalecer a las NIPES, quienes han sido los más afectados ahora con esta pandemia. ¿A través de qué? De mecanismos flexibles de créditos, a través de microcréditos, estableciendo mesas de trabajo con la SBS, con la BCR. También tenemos que tomar acción con la informalidad, que ha aumentado en esta pandemia a un 80%. Urge un plan de formalización. ¿Para qué? Para poder dinamizar la economía con ellos. También a través de incentivos y también eliminando los procedimientos que son muy burocráticos. También la agricultura es muy importante. Dentro de nuestro país es el 6% del PBI y los campesinos forman parte del 24% del PEA. Por lo tanto, tenemos que fortalecer la agricultura. Y no solamente la agricultura, sino la agricultura familiar, con capacitación, tecnología, presupuesto y asociatividad. Un minuto, candidata Murillo. El Congreso está pidiendo el retiro del 100% de la AFP. El gobierno no está de acuerdo. ¿Ustedes qué opinión tienen con el retiro del 100% de la AFP, candidata Eferma? Bueno, yo creo que eso hay que revisarlo también dentro del Congreso. Si bien es cierto, ahora hay mucha necesidad en las personas y ellos están necesitando el dinero para poder subsistir. Entonces, el Estado tiene que apoyarlos de alguna u otra manera. ¿Está de acuerdo con el retiro del 100% de la AFP? Eso hay que revisarlo en el Congreso. ¿Para qué? Para que los aportantes tampoco sean afectados en su situación. Muchas gracias, candidato de Fuerza Popular.